Una vez un amigo me dijo que hacer amigo acá es como encontrarse un cachorro en la calle. Te lo quieres quedar, pero sabes que no te puedes encariñar. Gente de todo el mundo viene a visitar este país. Algunos vienen de paso, otros quieren emigrar de sus países por causas políticas, económicas o la búsqueda de mejores oportunidades. Otros vienen con ganas de aprender otro idioma, quizás juntar dinero para seguir viajando o quizás quedarse por un tiempo. Cualquiera sea la razón, acabas de conocer gente de todo el mundo. Pero emigrar tiene grandes costos también. Debes abandonar todo lo que conoces. Tus amigos, tu familia, tu círculo cercano. Y por eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. A veces también es la barrera del idioma, porque a veces te puedes comunicar pero no conectar con gente. A veces descubren que a la mitad del viaje estar lejos de su cultura no es para ellos. Es por eso que este país para mí es la ciudad de las despedidas. Cada vez que conoces a una persona existe una gran posibilidad de que no la vuelvas a ver. O que en un corto plazo se cambie de país o vuelva a su país de origen. Creo que he ido a más fiestas de despedida en este año en Oakland que en toda mi vida en Chile. Todos son súper buena onda y muy amistosos. Por eso creo que hay que aprovechar cada minuto con la gente que conectas. Por eso, si estás pensando en emigrar, ten en cuenta los grandes sacrificios que hay que hacer. No lo digo como algo malo. Ahora tengo amigos de todo el mundo. Y vale la pena cada minuto que estoy con ellos. Porque los querés aprovechar al máximo. ¡Suscríbete al canal!